Ok, estamos listos, ahora vamos a hacer Después de ti. Puedes encontrar la chispa que enciende el volcán. Ahora tú. Si te vas, si no estás, yo sé que nadie te atará. Juegas con mis sentimientos, dices que es amor. Vamos. Sé que ya nada cambiará, no, nada. Sé que jamás te olvidaré, no lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré jamás. No lo haré, no lo haré, no lo haré jamás. Me animen yo, animadme.